Los gimnasios en la ciudad de Puebla estaban al borde de la crisis luego de la suspensión de actividades por casi cinco meses, derivado de la pandemia del coronavirus. Gracias a una administración y a unas finanzas saludables antes de la pandemia, siempre cuidando, eficientar los recursos y todo, eso nos permitió mantener en un porcentaje considerable el salario de todo nuestro personal. Por fortuna han logrado dar un respiro, su reactivación ha comenzado, eso sí, nada será como antes en esta denominada nueva normalidad. Además de la medición de la temperatura corporal, el uso obligatorio de cubrebocas, el aforo será exclusivamente del 30% y bajo la modalidad de cita, asimismo toda actividad de contacto queda suspendida. La limpieza tanto de las manos, tanto una distancia con el cliente que no esté junto con otro cliente que tengamos en las instalaciones, entonces respetar más que nada todas las distancias. Trabajaremos también algunas partes al aire libre, más que nada para que no se cree un ciclo de contagio aquí en el gimnasio. Se va a empezar a trabajar por horarios de hora y media, que más o menos es lo que van a durar los entrenamientos, utilizando un aparato sí, otro no, o un costal sí, un costal no. Se va a ocupar 30 minutos entre entrenamiento y entrenamiento para poder sanitizar, nosotros tenemos nuestro propio nebulizador, de manera que los encargados del gimnasio van a estar sanitizando las áreas que se hayan usado. Adaptarse y equipar estos centros de entrenamiento contra el COVID-19 ha sido costoso, algunos propietarios han tenido que desembolsar hasta más de 15 mil pesos, por lo que ahora están a la espera de que su clientela no los abandone por la crisis económica que ha dejado más de 42 mil empleos perdidos. Alfredo Wanet en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.